triángulos notables entonces por acá vamos a decir seno de teta es igual me dicen acá seno al cuadrado de 30 pero seno al cuadrado de 30 primero seno de 30 es un medio elevado al cuadrado es un cuarto por secante de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 1 elevado al cuadrado viene a ser 2 cotangente de 45 viene a ser 1 por acá se simplifica tengo 1 tengo 2 y me quedaría un medio entre 1 es un medio el seno de qué ángulo te sale un medio teta vale 30 o sea que tendría p es igual a qué cosa a tangente de 60 por cotangente de 45 sobre cosecante al cuadrado de 45 cuánto vale la tangente de 60 viene a ser raíz cuadrada de 3 sobre 1 que es raíz cuadrada de 3 por cuánto es la cotangente de 45 viene a ser 1 cuál es la cosecante de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 1 elevado al cuadrado viene a ser 2 o sea cuánto me sale raíz cuadrada de 3 sobre 2 ya está o sea cuál es la respuesta del primer problema viene a ser avioncito mucho